El mes cuarto, es el mes cabalístico porque va a ser el mes de la semana santa. Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas, bienvenidos a su canal periódico Vidal, tenemos noticias de últimas horas. Moni dice que el diablo azotará a México en los próximos meses. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Las predicciones de Moni Vidente apuntan que México alcanzará temperaturas incendiarias de la mano del diablo. Moni Vidente lanzó una serie de preocupantes predicciones que involucran el futuro de México en los próximos meses, y es que la pitoniza afirma que el diablo azotará al país. Así es, Moni Vidente dijo que se vienen tiempos complicados para México, pues Rusia ha comenzado a enviar espías, pero además, el crimen organizado actuará de manera nunca antes vista. Por ello, Moni Vidente pidió a los mexicanos tener clemencia, hacer oración y creer en Dios en momentos donde el diablo hará presencia. Moni Vidente predice que México alcanzará temperaturas incendiarias de hasta 50 grados. De la mano del diablo y la catástrofe que vivimos por el calentamiento global, México alcanzará temperaturas incendiarias de hasta 50 grados, según Moni Vidente. De acuerdo con la pitoniza más famosa de México, la carta del sol seguirá dominando al país, con altas temperaturas en todo abril y sin grandes lluvias pasado mayo o julio. Este será el año más seco en cinco décadas, hay que cuidar el agua porque el diablo va a estar haciendo presencia en todo el país. Moni Vidente. Asimismo, Moni Vidente predijo que las tormentas solares van a estar sobre todo el mundo, afectando satélites y llegando a temperaturas nunca vistas. Con respecto a México, asegura que el diablo se encargará de que llegue a temperaturas incendiarias de hasta 50 grados en lugares donde lo máximo era de 32. Los cuatro jinetes del apocalipsis se vislumbrarán pronto en la tierra, dijo Moni Vidente en sus predicciones semanales. La pitoniza declaró que de los cuatro jinetes que están cabalgando constantemente, el de la guerra y el hambre tocará varios países más, pues el acuerdo para la paz aún no llegará. Sobre México, Moni Vidente también advirtió que la gasolina irá en aumento y que un expresidente tocará la cárcel, no sin antes huir del país. Finalmente, comentó que abril será particularmente un mes complicado, pues Rusia está cerca de lanzar una bomba nuclear a Ucrania para terminar con la guerra. Además, recomendó que como protección es importante hacer una oración, vestir de blanco, usar agua bendita y encomendarse a Dios y la Virgen María, así se alejarán las malas energías. Por otro lado, Moni mencionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y lo señaló como el anticristo, asegurando que la guerra contra Ucrania es el inicio, pues su principal propósito es conquistar varios países a su alrededor. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias.